Mílabo 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 Nisonzi ya jimwe mwendi maifuna Koma tawizo nsewumagoli Agakala mabili indi enda wera Mungakala kusara sunga nene Paso ya mana ni kujeda badi Koli indizo ona ndizo nse Ina nikutiwa aziri ni dawi Koma tupiranga ni elivukula Nikufuna bandja uwadiyoyela Nisichedwa mami nga benatati Mílabo Mílabo ¡Milako! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!